Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Muy buenas noches, bienvenidos, esto es el click con Kate Yo soy Kate Díaz y los acompañaré como todos los lunes antes de llegar a la medianoche Una hora completa de entretenimiento transmitiendo Para todos ustedes de la cabina naranja de Alfonso Reyes ciento noventa en el corazón de la condesa Los efectos especiales ahora llegan primero que yo en el mero corazoncito de la condesa Y claro como todas las semanas hay que agradecer Últimamente he venido como más, se han visto más radiante Mira, con un, si vieron este labial rojo, pasión Pues esto es cortesía de un gran amigo y maquillador Fernando Eliud Le he comentado la semana pasada sobre él, pero esta semana lo tengo aquí en la cabina Así que presento al team clip acompañado de Fernando Eliud Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están? Muy bien, ustedes muchas gracias por invitarme Nosotros tuneados, muy guapas Tuneados, todos nos mejoramos muchísimo Sí, el corte Ayer me cortaron, ya parecía ping pong y ya me cortaron el pelo Qué padre, gracias amigo Sí, fue desfanecerle un poco el cabello y dejárselo un poco más a su forma de su cara Me gustó mucho porque ayer sí creé un corte ping pong Pimponesco Ahorita se está usando el corte, el nombre que es bajito por aquí Sí, claro Con su colita, ¿verdad? Es más barbería, es más barbería Pero igual hay personas que sí les queda y otras personas que de plano no Sí Es que de hecho Eliud le mostró una opción y dije No, si tengo tres pelos me quería rapar como más Eso es como para la persona que tiene mucho cabello, ¿verdad? Sí, claro Y aparte también depende de la forma de la persona, ¿no? Si es así rockero Ah, claro, qué hacen, ¿no? Dependiendo, exactamente. Sí, no todo mundo le queda bien. No todo mundo le queda a ese tipo, de ese estilo. Ahorita me gusta tu boca, te la he hecho muy mal. Sí, yo te voy a mostrar bien de cerca porque aquí está muy linda. Ajá, como quedó muy besucona. La trompuda quiere beso. La trompuda y quiero beso, las dos, las dos. La otra que le encanta la cámara. Oye, estábamos viendo en tu Facebook un maquillaje de un payaso de Halloween. Ah, claro, lo que pasa es que como ahorita ya sé. Bien terrorífico. Sí, claro, lo que pasa es que como ya se viene la temporada de Halloween. Sí. Este, es cuando empiezo a hacer este caracterizaciones, este, y pues me empecé a hacer cargo de mí mismo, caracterizándome como payaso, este, un payaso diabólico. Sí. Obviamente utilizando prototipos, ¿no? Látex, cera. Ay, sí. ¿Qué te pones a la nariz? Eso es yeso con cera y algunos otros químicos que utilizo que no dañan la piel, pero son para darle forma a la cara, ¿no? O sea, te puedo transformar tu cara, este, en otra persona, con puro yeso, así. Y si alguien quiere como, como maléfica que tenía como sus. Claro, es eso, es eso, látex y son los prototipos y yeso también. Ah, yo quiero quito. Entonces, este, ahorita lo que voy a estar haciendo es, este, dando como varios consejos, tips, para personas que incluso no tengan como, porque es, los maquillajes, este, caracterizados son un poco más costosos. Entonces, hay personas que no tienen el presupuesto como para, para hacerse un maquillaje de ese tipo, ¿no? Entonces, este, pues yo les voy a estar dando tips para que lo hagan en su casa. Ay, qué bueno. Y, este, y, pues, igual voy a estar dando servicios de maquillaje con aerógrafo. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos? En Facebook. En Facebook, búsqueme como Fernando Eliud, ahí aparece la pantalla. Para contactarte, sí. Y mis números también van a aparecer ahorita. Sí. Para que me contacten. En algún momento. En cualquier cosa, este, pues, y estoy a su servicio de todos. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la caracterización? ¿Qué más? ¿Qué más te piden? Lo que pasa, la más, la que más piden son las Catrinas. Las Catrinas. Las Catrinas es lo que más te piden. Yo creo que este año me toca a mi Catrina. Oye, ¿y cuánto te tardas, más o menos, por una Catrina? Pues, una Catrina bien caracterizada, aproximadamente una hora, ya con todo, y el peinado, el arreglo. Híjole, rápido, ¿eh? Rápido. ¿Y el niño? ¿El niño qué es lo que más? El niño, pues, son, este, fantasmas, diablitos, este, Frankenstein, también los caracterizo, o sea, les hago la cabeza más grande. ¿Ah, sí? Sí. Es lo divertido. Lo más difícil que he hecho, este, caracterizando, es en, bueno, es que aparte hago efectos especiales y caracterización. Entonces, en televisión, lo más difícil es hacer el doble de una persona con puro látex. Sí. Entonces, esto es lo más difícil que me ha, que me ha tocado. ¿Qué pasa de un actor o de algo así? Sí, exactamente. He trabajado en series de televisión, entonces, este, cuando matan a algún actor, a mí me toca hacer como el dummy de la persona, entonces. Sí, es lo que nos platicaba. Acabas en otro día, en una pequeña reunión. Sí, lo tuvimos. 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 La cultura del maquillaje caracterizado, porque, pues, en realidad es algo costoso, pero cuando tú llegas con una persona como nosotros, que te hacemos una transformación completa, no, la verdad. Vale la pena. Sí, vale mucho la pena. O sea, es mucho tiempo, pero la verdad, cuando sales, eres otra persona. Claro. Sí, porque también maquilla, o sea, hace corte, maquilla. Maquillaje. Estoy feliz con mi maquillaje. El cabello también. Sí, hago maquillaje social, maquillaje de pasarela, maquillaje de fantasía, este, caracterización, efectos especiales, cabello, todo el ramo de cabello. Color, corte, todo. O si quieren así un cambio de look, que te digan, oye, quiero también lo hacer. Sí, cambian todos los lados. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? Para todos ustedes que nos ven en el click, hacer como un sorteo, un concurso, y que una de ustedes se gane un cambio de look, ya sea niña o niño, o una pareja, ¿no? Un niño o niño. Puede ser un supercambio de look. ¿No? Ándale. Eso me gusta. Eso está bien, vamos a estar viendo en las redes. Vamos ahí, hay que hacer junto a Fernando Eliud. Perfecto. ¿Te gusta? Sí, yo, claro, pero supuestamente que sí. ¿Sí? ¿Sí? Oye, entonces, estamos viendo en pantalla las redes de Fernando. Ahí está el teléfono. Para que también nos des. Es Fernando Eliud con Y. Ah, yo lo puse mal. Perdón, fui yo, fui yo la culpable. No te preocupes. Fernando Eliud. Pero es el número. Ok. ¿Con Y? Sí. Sí. Y este, oye, ¿y cuál es el que más así que digas, ay, ya está muy choteado, mejor no lo hagan? Mira, ahorita es, por ejemplo, los avatar, los, el año pasado tuve mil avatars en maquillaje, también tuve los guasón, también tuve demasiado guasón, el que sale, el sombrerero, también ya son. Ya, ya son. Yo tuve de guasón, creo que el año pasado, o algo así, pero hice yo mismo, tenía chafísima, pero ¿qué? Lo hizo así y ya, la pintura. Yo le pinté la cara y me quedó muy bien, a vida leal, de lobo. De lobo. Ah, sí, quedó padrísimo. Ah, sí, cierto. Sí. Bueno, lo que son, así, lo que me encanta hacer, así mi experiencia, son zombies, me encantar, es hacer deformarles la cara, o sea, así, literal, muerto, muerto. Oye, por ejemplo, a mí me gusta como, como el de, de las muñecas, que son como que se le sale el ojo, o que tienen como que los ojos. El cadáver de la novia. Ándale, que tienen como. O que las pestañas como que las ves. Sí, sí, sí. Ay, no sé, me da como. Son como más de fantasía, no son como tan de terrorífico. Ajá. Ajá, sí, eso también, son súper fáciles. Uy, están. Ay, qué fáciles. Sí. Es el día de Halloween maquillado. De hecho, igual, el día de Halloween pueden transmitir. Podemos transmitir maquillado. Y hacemos un videíto ahí para que lo vayan, vayan viendo. Me encanta. O sea, que vamos a tener Fernando y Liu para rato aquí en el clip. Va a ser parte del Team Clip, definitivamente. Un aplauso. Gracias. ¿Qué les parece si llevamos un corte musical? Sí. Y regresando, vamos a tener a un actor, Alejandro Soto. Estará con nosotros aquí en la cabina naranja del Clip. Ya regresamos. Venga. Radio TV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Alfonso Reyes, 193. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!